Bienvenidos al canal del Príncipe de la Colina Staymar, audiolibros, historias y mucho más. Yo no te quiero perder y jamás me rendiré. Yo solo quiero que tú tomes el riesgo y ven. Así pasaron dos años en perfecta armonía sabiendo que se tenían los dos en las buenas y en las malas, hasta que un día aparecieron los tan hirientes y detestables celos. Primero los dio a notar en él cuando vio que había un intruso acechando su perfecta armonía, un aristócrata revoltoso e incauto, pero para desgracia atractivo, acercándose a su niña amada, tratando de hacer ocupar un lugar especial en su corazón, aquel que él con su tierno amor estaba cuidado, esperando por conquistar en el momento que creyera adecuado, cuando notara que ella ya había sanado lo suficiente y que además no lo hacía aún porque le asustaba perder su amistad, por lo que no consideraba convincente hacer su declaración demasiado pronto. Mientras tanto el acercamiento entre el rebelde y Candy parecía ser imparable y ella aunque lo negara se sentía atraída por aquel muchacho, él podía leerlo en sus ojos. Aquellos que aprendió a leer a causa de la costumbre, se volvió por eso taciturno y frío con ella, como una reacción natural que represalia mientras no entendía el porqué. El destino parecía estarle jugando una sucia trampa, queriendo alejarla de su lado. A Candy le afectó su actitud, aunque no se lo decía, por lo que quería muchísimo y una tarde, después de que habían peleado, por las claras insinuaciones de él, de que ella tenía algo con su otro amigo, fue a buscarlo al laboratorio de ciencias naturales, donde solía pasar las tardes libres con la intención de pedirle disculpas por haberse excedido y gritado. Tenía en la mente todas las palabras, groserías que se habían dicho. Flashback. No tuvieras caído en la elección si te dedicaras más a tus estudios y no pasaras todo el tiempo perdiéndolo con tu amiguito especial. ¿Qué estás diciendo? No tienes por qué esconderlo. Hace tiempo que me he dado cuenta de todo. ¿De qué rayos estás hablando? Pero dudo mucho de que él te esté enseñando algo productivo para tu futuro. Sus palabras la sorprendieron dejándola completamente ofendida y dolida, y él supo al instante que se le había pasado la mano. Eres idiota que no piensas antes de hablar. Candy. Él le había tratado de acercarse, pero su respuesta fue retirarle hostilmente la mano. ¿En qué demonios estabas pensando? Reclamó dejando la mesita del jardín, a la que estaban sentados, pero no sin antes, con coraje, arrogarle la hoja de la tarea que él estaba haciendo y arrojarla a un lado. Styr no dijo nada ni tampoco la siguió. Solo se la quedó mirando mientras se alejaba, tal vez consciente de que había dejado que el monstruo de los celos se apoderara tanto de él al punto de embarrarla. Horas después, en la soledad de su habitación, sus propias acciones comenzaron a pesarle en su conciencia, haciéndola sentir intranquila al reconocer que ella también se había comportado sumamente grosera, por lo que decidió ir a buscarlo. Fin del flashback. Oye, está bien, me excedí, lo siento. Empezó a decirle, una vez que estuvo frente a él, pero éste parecía seguir concentrado en su trabajo. Mientras no le prestaba atención, no era mi intención arruinar tu carrera. Yo no quería arruinar toda tu tarea. Candy continuó arrepentida, pero entonces al ver que él se detenía para restregarse los ojos, como si estuviera soportando el momento, tomó una actitud de mayor dignidad. Bien, ya te pedí disculpas y no pienso hacerlo de nuevo. Ahora tú deberías hacerlo también, ¿no crees? Tienes razón, reconoció Astir. Me porté como un monstruo tonto al decir esas cosas, tal como ella pensaba. Por lo que te pido me perdones, pero ahora te podría pedir y que me dejes solo. Necesito terminar mi deber. La calma que ella había sentido en un principio después de que él se disculpara, se esfumó al sentir la frialdad de él, que le confirmó que, aún, algo entre los dos, aún no estaba bien. Por lo que, indecisa de sí, no sabía si irse, como él le pidiera o no al ver cómo simulaba ignorarla. No tuvo más remedio que seguir lo que le indicaban sus impulsos, así que sin detenerse a pensarlo mucho, caminó hasta él. Se inclinó hacia su mejilla y le besó, dejándolo de una pieza. —Listo, te veo mañana —dijo alegremente. Luego dio media vuelta y, sin más complicaciones, salió del lugar, dejándolo todo rojo y confuso. Al día siguiente Astir quiso hablarle. Mirándole, él se armó de valor y va a confesarle por fin todo, pero una vez más la cercanía de aquel otro muchacho le alejó. Los vio conversando muy juntos cerca de un árbol. Ella arrimada la madera y él con una mano apoyada en el tronco cerca de ella mientras le decía algo galante, por la forma en que lo vio reír con su sonrisa torcida, claramente mirándole la boca y jugueteando con uno de sus risos. Lo peor de todo era que ella no decía nada. Parecía presa de un hechizo, simplemente se limitaba a mirarse las uñas. Él sintió que la ira estallaba en su interior y, centrado como era, optó mejor por retirarse para evitar salirse de sus casillas y hacer una locura. Unas pocas semanas después fue un cambio, ella la que empezó a sufrir. Cuando Styr conoció a una nueva amiga, una jovencita simpática del club de matemáticas, bajita y de anteojos, muy elegante, muy inteligente al igual que él, con la que empezó a compenetrar. El tiempo implacable pasó y cada cauce del río siguió su curso. Candy sucumbió el cortejo del rebelde Terence Granchester, quien se volvió su novio, y Styr se emparejó con Patricia Brain, su compañera de clases. Un año tras otro de colegio terminó y el mundo se caotizó. Estalló una guerra mundial y de repente se vieron obligados a volver a América de emergencia. Con el transcurrir de los meses, mientras cada quien elegía su camino y las relaciones amorosas, se profundizaban, Styr decidió enlistarse en el ejército, en parte porque era uno de sus sueños, y también para poder olvidar a Candy, que a pesar de todos sus esfuerzos por sacarla de su cabeza, siempre permanecía perenne en su interior. Un pequeño obsequio adorable que consistía en una cajita musical y una carta que le pidió que no abriera hasta que estuviera en el tren, fueron su despedida en una gélida mañana de invierno, el día en que ella partía para reencontrarse con su pareja en New York. —Quiero decirte que todos estos años a tu lado han sido como vivir en un sueño. Le dijo en medio de su abrazo. —Gracias por todo, Candy, por ser mi compañera, mi mejor amiga en todo el tiempo. Que no nos veamos, no te voy a olvidar. Styr fijó su mirada en la de ella llorosa y le tocó suavemente la barbilla. Quiso besarla en los labios, pero la conocía y supo que a pesar de que los dos gustaran sentimientos dentro del uno por el otro y de la cercanía que compartían en aquellos momentos, la moral de ella no concebía traicionar todo lo que había construido, por lo que al verla bajar la cabeza optó por depositar un tierno beso sobre su frente. —Yo tampoco te voy a olvidar, Styr, fue la respuesta de ella dejando fluir sus lágrimas, que él con la mano secó, ayudándola luego a subir al tren, donde desde la puerta lo vio despedirse de ella corriendo llamándola, haciéndole de la mano hasta el final, hasta que el ferrocarril se alejó de la estación. Y después, ya sentada en su respectivo asiento en el vagón, mientras sintió un vacío profundo dentro de su corazón, abrió la carta y lo que leyó allí lo desarmó. En ella por fin le expresaba claramente sus sentimientos, le hablaba de todo el amor y la pasión que sentía por ella desde el mismo momento en que la había conocido. Impresionada y dolorida después de leerla, Candy no pudo más que llorar con sus palabras al reconocer la elegante letra sobre el papel. Había pasado tanto tiempo adorándolo en silencio, intuyendo que él también la quería, pero sin forzarlo a nada. Se había enamorado de él en algún momento sin saberlo, de alguna forma tan sencilla como el abrir de las rosas en la primavera. Esa admiración, ese cariño que él compartía, ese compañerismo se había transformado en el más tierno amor. Lo que no entendía era por qué se lo confesaba justo entonces, cuando estaba a punto de comprometerse con Terry y él ya no estaba con Patty. Cuando parecía ya no haber vuelta atrás, no le contó a nadie al respecto de la misiva aunque intuía por las propias palabras escritas por él que no se volverían a ver durante largos meses y así fue. La rueda del destino siguió girando y se encargó de traer todas las respuestas, así como de separar lazos que se creyeron en algún momento indestructibles. Ella terminó con su novio. Sucesos inesperados comenzaron a alejarla de él y fue muy doloroso. No lo podía negar porque fueron años al lado de Terry, una persona a la que también había llegado a amar. Sin embargo, lo que pasó era algo que ella en su interior buscaba, lo que su nostalgia y el amor escondido en su corazón por otra persona, por Sir, le delataban, aunque no dijera nada, pero haciendo que se volviera fría en su relación, por lo que al darse el momento no dudó en dar vuelta a la página y volver corriendo a casa. Stier, su alma, anhelaba encontrarlo, refugiarse en sus brazos como en los viejos tiempos cuando tenía miedo o necesitaba un consuelo, pero la única novedad que se encontró en Littlewood fue que había partido la guerra. Candy sintió como que le hubieran dado una puñalada en el pecho al recibir la noticia, pero en todo el momento tuvo que disimular por respeto al propio sufrimiento de Patty, la novia de él, y para colmo a su amiga. Toda su consternación y congoja tuvo que guardársela adentro y reservarla para las noches cuando llorando a mares abrazada a su almohada, se desahogaba de todo el dolor que la aquejaba después de haber llevado oraciones por él. Y aquellas súplicas no fueron hechas en vano porque su profunda fe, la bondad que poseía en su interior que también reflejaba todos los días en sus labores diarias con los pacientes del hospital, y todos a su alrededor le fueron recompensadas en una tarde cuando la familia Andres recibió la noticia agredulce que por fin confirmaba el paradero del mayor de los Corwell. Éste llegaba al hospital de Chicago a recuperarse después de haber sido herido en el frente. Hubo angustia por parte del mundo en la mansión, pero también alivio y candy que estaba hecha un océano de confusiones. Recibió una orden inesperada de la tía abuela, quien a duras penas había aceptado su decisión de volverse enfermera, el cual la dejó helada. Que fuera ella quien se encargara de cuidarlo, Candy no sabía qué decir. Lo que más había deseado en las últimas semanas desde que se enterara de que estaba bien era volver a verlo, pero ahora esa posibilidad era inminente. Se le hacía un nudo de nerviosismo en el estómago y le temblaban las piernas, se sentía cobarde. Hasta comenzó a dudar de su capacidad de poder asistirlo correctamente, pues era consciente de que necesitaba la mejor atención. Al final, después de escuchar las súplicas de Archie, su novia Annie y también mejor amiga Candy, de la propia Patty, terminó por aceptar. Llegó el gran día del reencuentro. Todo quiero que sea entre los dos. Seas mi ilusión y ven a tomar mis manos. Trata de entender. Sé que vamos a poder convencer. ¿Qué somos lo que siempre soñamos ser? Despacio, Candy abrió la puerta del cuarto del hospital que le había sido asignado a Lister Corwell y con prudencia asomó la cabeza. ¿Se puede? ¿Se puede? Preguntó con una sonrisa. Al ver al médico con el paciente al tiempo, que sentía un vuelco en el corazón, al cruzar miradas con este último. Candy, fue la exclamación de Stira al verla. En su voz, resonó la ternura que ella le inspiraba. Pero claro, señorita White, aquí nuestro paciente ha demostrado un gran interés por saber de usted, comentó el doctor de buen humor. Candy vio que Stira había fijado sus grandes ojos marrones en ella, aunque sabía que no lo podía ver bien, ya que no llevaba en esos momentos puestos sus lentes, pero aún así era súper lindo. Ella ya lo había notado hacía mucho tiempo. Caminó hasta su lado y sentándose en el borde de la cama, para quedar frente a frente, le tomó la mano. El médico que tenía que atender a otros enfermos le dio algunas indicaciones y los dejó solos. Entonces Candy, algo trémula, tratando de controlar los nervios, procedió a verificar que estuviera bien el suero y tomarle la presión. Al principio, Stira no decía nada, solo se limitaba a observar como extrañado, más bien maravillado de ver lo hermosa y profesional mujer en la que se había convertido después de alcanzar su sueño. Candy lo notaba y trataba de esquivar el contacto visual. Esta sermosa salió del alma mientras permitía que ella trabajara en él. —¿Qué dices? sonrió Candy ruborizándose un poco porque no se esperaba aquel cumplido. La mañana había estado ajetreada y en esos momentos, debajo de toda la felicidad que le producía estar a su lado, se sentía cansada. —Sé que estás pensando que no te puedo ver, pero si puedo hacerlo de cerca, te ves cambiada, pero sigues igual de hermosa —le elogió Candy. Pensó que quizás se refería a la seriedad que la madurez le había otorgado. —Gracias —respondió de corazón y se acercó para revisar las vendas de la herida. Había recibido un fuerte impacto que le había atravesado el hombro derecho mientras combatían por los aires, pero por su suerte, aún después de ser herido, continuaba consciente, por lo que atinó con lanzarse en el paracaídas antes de que el avión perdiera altura y se impinara a tierra. Gracias al cielo, los médicos habían podido detener la hemorragia a tiempo y salvarlo, y para entonces, aquella herida poco a poco estaba cicatrizando. —Ha sido una herida fea, pero gracias al cielo estás aquí. Más tarde cambiaremos las vendas —comentó Candy, pero él tomándole la mano la dejó terminar. Ya no era tiempo de seguir dando vueltas. Fue tu amor al que me salvó, el que me mantuvo con ganas de luchar hasta el final. Sus palabras lo tomaron desprevenida haciendo que se tuviera que sentar de nuevo. Fue tu imagen rondando mi cabeza, tu mirada de nostalgia y tristeza. Ese día en la estación de tren, cuando entendiste que nos íbamos a separar, Styr sonrió. Rememorando Candy, estuviste siempre conmigo aunque no lo supieras en cada una de mis batallas, acompañándome como solías hacerlo. En mi mente tu recuerdo me daba fuerzas para continuar, para aferrarme a la vida, porque no quería morir sin volver a verte. Hablo despacio y conciso para que ella entendiera cada palabra. Su voz era dulce. Su confesión lo era y provocó las lágrimas de conmoción cayeran en los ojos de ella sin poder creer lo que decía. Estiré embelezado en sus ojos esmeraldas. En esos momentos lucían más cristalinos brillantes por causa de la emoción, continuó. ¿Leíste la carta? Preguntó. ¿Ella solo pudo sentir? Todo lo que decía allí es lo que siento. Ninguno de mis sentimientos ha cambiado si quieres tú. Candy escuchó unos pasos en el pasillo y con rapidez se secó las mejillas y optó por tomar seriedad. Estir, ese no es el momento ni el lugar. Debes descansar y yo debo volver a mis labores. Dijo incorporándose y arreglándole las almohadas. Ah no, entonces, ¿cuándo? Quiso saber el deteniéndose. Le detuvo la mano. A Candy se le había venido a la mente Patty. Ella era una buena persona y no era justo que ellos le hicieran eso. No podemos, no debemos. Tú y yo lo siento. Se disculpó y salió apresurada de la habitación. Los siguientes dos días pasó esquivándolo, poniendo excusas, diciendo que se sentía enferma a sus superioras para que no la enviaran a atenderlo a él. Pensaba que entre menos verlo el impacto final sería menos doloroso. Hasta que el atardecer, al tercer día, un escándalo estalló. Styr rompía el compromiso con Patricia. La pobre chica azorada fue a refugiarse para colmo con ella, envuelta en lágrimas diciéndole que Styr ya no la amaba, que la veía solo como una amiga y Candy no supo qué decir. Le aconsejó como pudo, sin embargo, la castaña profundamente dolida decidió partir esa misma noche junto a su abuela, quien era quien la acompañaba en Estados Unidos, a Florida, donde unos tíos que vivían allá. Candy, asustada, intuyendo que ella tenía en eso algo de culpa, quiso saber de boca de Annie todo lo que pasó. Pero lo único que pudo conversarle esta fue que Styr había tomado la decisión después de conversar largas horas con Archie en las que lo había puesto a su cuñado al día de todas las situaciones de Lidwood, incluyendo repaso de la vida por ellos. Candy lo entendió y supo que ahora Styr sabía que los dos estaban libres y que ya nada que los no había nada que los pudiese detener. No obstante, su espíritu lleno de valores y humildad vio algo de crueldad en sus actos por lo que no dudó llegado el momento en ir a reclamarle. ¿Cómo pudiste hacerle eso a Patty? La hubieras visto. La pobrecita estaba hecha un mar de lágrimas. Yo lo hice por ti. Fue la rotunda respuesta de él. Yo no puedo amar a alguien sabiendo que destruí la felicidad de otra persona. Candy, entiéndelo. Lo hice por nosotros. ¿Por qué no merecemos una oportunidad? Ya no estás con Terry. La dejó saber, él, desde la cama donde guardaba reposo y al llegar a esta última parte Tarta mudió. Si él, si él te hizo algo, yo te puedo ayudar a sanar. Sé que también me quieres. Lo puedo leer en tus ojos. Candy no respondió nada, pero tampoco lo negó, tan solo atinó a bajar la cabeza cohibida y decidió que era mejor retirarse de allí, aun a pesar de que él la llamó. Y escapar de todo y correr, gritarle a la vida que yo te amé. Nadie nos va a encontrar jamás porque te cuidaré. La fecha en que Astir fue dado de alta llegó. Cayó un fin de semana como cereza en el pastel para hacerle más llevadero el hermoso día lleno de actividades en su honor que decretó la tía abuela. Primero había optado por una gran fiesta o reunión, pero la petición de la humildad del mismo agasajado el asunto solo limitó a un sencillo paseo y una parrillada hecha en familia. Era un sábado soleado en el que estaban presentes todos los jóvenes Andri, Archie, Candy, Elisa, Neil, incluyendo las que pasarían a formar parte del clan en un futuro como Annie Britter y la novia de Neil, aparte de algunas amistades selectas de la tía abuela. Habían pasado una mañana hermosa disfrutando de un lindo ambiente, buena música y comida deliciosa. En la tarde, Archie propuso una excursión al lago. La mayoría de los presentes aceptaron gustosos y alegres a, excepto Arde Candy y a Stier, que se miraban de lejos algo incómodos sin atreverse aún a conversar todo lo que tenían que decirse y claro, no podía faltar una sombra que los oscureciera pues Elisa se había dado cuenta que ese algo escondido entre los dos y sospechaba que debido a ello Stier había terminado su relación con Patty. Ese día se había propuesto confirmarlo. Con toda su envidia y cizaña no podía concebir que alguien más fuera feliz en el amor, en la familia y mucho menos Candy, a diferencia de ella que por su mal carácter le iba mal en todas sus relaciones. Empezó entonces lanzándole una que otra sátira a la rubia para comenzar a echar leña al fuego, mordaz como de costumbre hasta que con su sarcasmo negro logró hacerla sentir mal. Candy Candy siempre aparentando ser tan pura e inocente. Si los demás supieran cómo eres en realidad, le dijo detrás de ella sin que los demás se dieran cuenta mientras jugaban al croquet en el verde pasto cerca del lago, Candy en un principio intentó no hacerle caso a las sandeces que dijera pero Elisa implacable continuó. Y esta vez sin importarle que otros la oyeran, te das cuenta que con tu mala suerte le haces daño a las personas que están a tu alrededor y desgracias a todos los hombres que están a tu lado. Primero fue Anthony, luego Terry y ahora Steele que se salvó por poco pero debería tener cuidado porque consciente o inconscientemente eres un ave de mal agüero. Todos volvieron a verlas en especial a Candy y esta sonrojada porque curiosamente se dio cuenta de que aquello parecía verdad además de que se mencionó públicamente lo que existía entre Steele y ella por lo que decidió alejarse corriéndose allí abochornada. Steele ya sin importarle lo que los demás pudieran pensar salió tras ella llamándola. La encontró cerca del lago acuglillada la orilla tocando el agua. Vete Steele Puede que lo diga ella puede que lo que diga ella sea verdad y solo consiga hacerle daño. Lo dijo Dolida pero él no se retiró. ¿Tú crees lo que dice Elisa? Ella solo es una mujer sin escrúpulos. Una mujer sin escrúpulos le encanta fastidiar la vida de los demás porque no aguanta ni la suya propia expresó él mientras se agachaba a la altura de ella para platicarle mejor. Si sufres por las tonterías que dice es como darle crédito ¿no te parece? Candy sintió fijando su mirada en él y luego en el agua que destellaba con la luz del sol. Una vez Basu Paladín le había traído tranquilidad a su alma. Estira al verla ya tranquila se levantó y le tendió la mano para ayudarla a incorporarse. Ella sonrió agradecida y la tomó más. Al hacerlo quedaron frente a frente. El en un acto tiarno le colocó uno de sus risos detrás de la oreja y Candy notó la peligrosidad de la cercanía que deseaba profundizar quería besarla. Ella se dio cuenta al verlo fijar su mirada en su boca. Ella también en el fondo lo quería pero sabía que si accedía ya no habría vuelta atrás por lo que bajando la mirada fingió seriedad haciéndose a un lado apartándose. Pensaba que regresar donde el resto cuando escuchó su declaración. Te amo Candy siempre lo he hecho dijo Stuart abriendo los brazos y ahora que es mi oportunidad de estar cerca de ti no la abandonaré. Candy se volteó y lo observó perpleja a unos cuantos metros de él. Yo no soy un mal hombre te puedo demostrar que sería un buen partido si tú quieres seré un buen esposo para ti opinó con sinceridad ya algo desesperado con palabras que le salían del corazón y con la mirada suplicante y sin querer alzando un poco la voz por la emoción. Ella se acercó entonces rápidamente para detenerle o de otra forma terminaría por ventilar a los cuatro vientos la verdad que existía entre los dos serían juzgados por su traición a Patty. Era demasiado pronto para que se pudiera dar a conocer algo entre ellos. Shhh Steeer por favor le pidió llegado el Stile y colocando las manos en su mejilla para que guardara silencio en una reacción cariñosa muy natural que él adoró y una vez más aprovechó para desarmarla con su dulzura dame una oportunidad no te pido nada más le solicitó tocándole los brazos y a Candy le conmovió su mirada de angustia al punto que no supo que responder a eso sus temores y confusiones nuevamente le invadieron pero también estaba segura de que en el fondo de su alma sentía un inmenso amor por él yo yo trato de decir algo pero en el punto Stile fue más rápido y al verla dudar atacó sin miramiento su boca regalándole una serie de desesperados y apasionados besos que la enviaron a las nubes sin poder reaccionar más que para abandonarse en sus brazos y corresponderle a ellos estaban tan compenetrados en su mundo era lo que por tanto tiempo habían deseado y por fin se hacía realidad la felicidad era plena entre ambos y aunque por momentos sentían que les faltaba el aire sentirse el uno en los brazos del otro era maravilloso increíble la mejor recompensa para tantos meses de sufrimiento solo se detuvieron cuando escucharon un carraspeo seguido de la voz chillona de elisa detrás de ellos perfecto así es como los quería desmascarar par de traidores le acusó Stile la miró agitado y sorprendido mientras que Candy se volteó hacia ella asustada ya verán cuando se entre Patricia de esto se va a dar cuenta de la baja calaña de amistades de las que se rodeó además pensándolo bien la pelirroja se llevó una mano a la barbilla analizando lo siguiente que iba a decir esto es un tema de que seguro le interesará saber también a la tía abuela me pregunto qué dirá al respecto a ver si lo aprueba mencionó y se soltó a reír este es un asunto que no te incumbe Elisa no tiene derecho a amenazarnos le reclamó a Stile con coraje pero la sarcástica chica le hizo el menor caso romper un compromiso romper un compromiso que ya está fechado y aceptado por la sociedad en busca de otro continuó hablando para así como si nada sobreactuando en medio de su sarcasmo y todavía más por su respuesta su supuesta prima enfatizó enfatizó al decir estas palabras para luego clavar de lleno su vista en Stile lo hiciste muy bien primito felicitaciones y aplaudió para molestarlo todavía más Elisa eres una víbora le lanzó a Stile furioso dejando a un lado toda su caballerosidad y paciencia pero Candy no se quedó a oír el final de la discusión porque salió corriendo en dirección a la mansión tenía ganas de llorar habían sido demasiados bochornos para un solo día no se tuvo no se detuvo a mirar ni un instante atrás corrió y corrió hasta que estuvo cobijada en la casa y segura en su habitación defendiendo defendiendo el alma tú que lo arriesgas todo para mí yo juro amarte siempre se moría de la vergüenza por todo lo que acababa de suceder por haber sido sorprendida así sin más en aquella situación especial que había esperado tanto y que no debía terminar así pero por otra parte sentía los acelerados latidos de su corazón enamorado testigo de la realización de uno de sus íntimos deseos sonrojada de la emoción que sobraba en el rostro tratando de converserse de que todo había sido realidad mientras las lágrimas brotaban de sus ojos unos instantes después escuchó a alguien también llegar corriendo e intentar abrir la puerta no faltó que hablara para que supiera de quién se trataba Candy por favor abre la puerta rogó a Stier ella al otro lado solo se arrimó a la madera a escucharlo sé que estás allí oyéndome continuó él por favor no dejes que las palabras hirientes de Elisa te venzan ella puede amenazarnos con cualquier cosa pero está en nosotros que luchemos por lo que sentimos Patty entenderá a la larga y respecto a la tía abuela podemos enfrentarnos a ella si se nos opone ya soy mayor de edad y pronto lo serás después de todo y somos libres Stier sonrió en medio de la tenue oscuridad del pasillo somos los autores de nuestra propia vida y nadie puede oponerse a las decisiones que tomemos continuó hemos conseguido llegar muy lejos conquistar nuestros sueños pero aún nos falta el mayor y ese es el estar juntos agregó ahora sabía toda la verdad Candy detrás de la puerta no decía nada solo le escuchaba atentamente en silencio al responderle sus besos le había demostrado cuánto le quería ya no había nada más que esconder no neguemos más lo que sentimos Candy siguió Stier hoy hoy he tenido la mejor recompensa de mi vida y de la forma más hermosa probé tus labios y he sentido tu calor he sentido tu amor ambos se evocaron perdidos en el beso en aquel momento donde entonces ya inolvidable hoy al regalarme tu beso me has dado la certeza que tanto tiempo llevo esperando me has confirmado que te importo también añadió Stier Candy si me lo permites si así lo deseas yo mismo iré a hablar con la tía abuela o con el abuelo William no me importa les confesaré todo y pediré tu mano te prometo que haré cualquier cosa para ser digno de ti Candy solo lloraba al escucharlo pero si no quieres y allí la voz de Stier ensombreció cubierta por un halo de tristeza lo entenderé y no volveré a molestarte el joven inventor guardó silencio a la espera de alguna respuesta pero no encontró la creyó ser no ser correspondido y lamentándose lentamente empezó a alejarse pero entonces la puerta se abrió de improviso repentinamente sorprendiéndole y Candy aún sonrojada pero linda por toda la emoción recién vivida decidió decirle que lo que desde hacía mucho tiempo buscaba gritar si te amo confesó corriendo a lanzarse en sus brazos al tiempo que él invadido por la felicidad que recibió eufórico cubriendo enseguida de besos su rostro su cuello sus manos mientras ella le correspondía plenamente a sus caricias y quedó como un secreto de lo que ocurrió entre ellos después dentro de esa habitación cuando locos de pasión por sentirse correspondido dejaron que la puerta de la misma se cerrara tía abuela lo que te digo es verdad elisa por dios qué cosas dices niña estiricandi faltando el respeto a la moral familiar y a las leyes de esta casa si tía abuela lastimosamente así es yo los vi ayer con mis propios ojos y todo indica que pasaron la noche juntos pero eso no puede ser cierto elisa alister es un joven responsable además comprometido recalcó la enérgica anciana incrédula pues no querida tía no lo es más repuso elisa moviendo la manito voy a descubrir si es verdad decretó la señora elroyd implacable pero ten por seguro que si se trata de una blasfemia la castigada vas a ser tú elisa la dejó saber haciendo que la pelirroja tragara en seco sin detenerse a pensarlo ni un minuto más sin tener contemplación por nadie ni aún porque era domingo y muy temprano en la mañana elroyd se dirigió con la fría determinación que siempre la caracterizaba al centro de la escalera principal de la mansión desde donde vociferó con su voz atronadora que retumbó en todos los rincones de la casa llamando a los jóvenes de la familia despierten todos Alistair Archibald Candice Neil también Annie Teresa porque un día van a formar parte del clan Andri los quiero aquí ahora retumbó dictaminó haciendo gala de todo su poder y magnificencia de cabeza de una honorable familia el grupo de jóvenes soñolientos poco a poco fue saliendo de sus habitaciones poco a poco y apareciéndole en la sala extrañados por el alboroto pero qué es lo que pasa tía abuela quiso saber el elegante Arashi quien en el apuro ya que en un llamado de la tía abuela era una orden y había que seguirlo había salido sin camisa y solo en pantalón de pijama luciendo sus bellos pectorales musculoso dejando a más de una boca abierta incluyendo empleadas y la propia novia de Neil pero en especial a Annie quien de solo contemplarlo sentía sus mejillas arder y no podía evitar que se le pasara por la cabeza cómo sería estar en intimidad con él pasa que hay sospechas de que se ha faltado gravemente a las reglas establecidas en esta casa está de más recordárselas porque todos aquí ya son casi adultos y los conocen muy bien comentó la tía abuela al estar la mayoría de los convocados presentes por lo que no acepto ni aceptaré en ninguna manera que se afecte la moralidad y los buenos principios de esta casa Candy fue la última en salir un poco despeinada y con caritas de sueño pero igualmente hermosa decidió quedarse en el altillo para no interrumpir lo que estaba diciendo la tía abuela mientras se abrigaba con su bata lila para protegerse del frío matinal para esas alturas a Lister Corwell quien la admiraba desde abajo ya estaba completamente ido de la realidad y esos que solo hacían unas pocas horas se habían separado Candy deleitó su vista en él en su ancho pecho fornido que se adivinaba debajo de la playera militar con la que dormía en los fuertes brazos que la sostenían acogedores al amarla en sus recias manos que la acariciaban con firmeza y pasión y siguió bajando la mira sobre su cuerpo sonriendo inevitablemente en medio de su sonrojo al recordar todo lo que hacía poco habían vivido y que en esos momentos le parecía tan irreal como un hermoso sueño todo él era bello desde su cuerpo hasta su alma tan alegre y travieso como un niño pero firme y determinado y valiente como hombre el hombre que le quitaba el aliento un partido perfecto como él mismo en medio del nerviosismo de su declaración le había mencionado ambos enamorados compartieron una mirada de complicidad mientras el discurso de la tía Alroyd les parecía muy lejano y con eso me refiero a sexualidad o comportamientos indebidos en eso la tía abuela notó la abstracción de Stier abstracción ¿Aleister? le regañó sorprendiéndolo al mirar hacia sus espaldas en la cima de la escalera la tía abuela había encontrado a la causante de robarle la atención luego volteó el rostro hacia su sobrino y decidió una vez más por todas encararlo ¿Será que hay una opinión al respecto que quisieras decir? le inquirió con una voz que denotaba censura Stier no lo pensó más se ajustó los lentes tomando fuerza y valor para por fin hablar de lo que sentía yo me declaro culpable tía confesó hubo voces de asombro a su alrededor más la cruzada de brazos y mirada inquisidora de la señora Elroy a la espera de recibir una buena explicación me declaro culpable continuó Stier pero esta vez solo mirando a su musa inspiradora sin importarle que ya nadie más de quedar perdido en sus ojos encantadores y de estar dispuesto a hacer lo que sea con tal de verla feliz el joven inventora avanzó hasta poner un pie en primer peldaño de la escalera y esperar por su bien amada por eso y ahora en adelante de todos ustedes confieso de que no sería capaz de concebir a nadie más a mi lado por lo que solo hay una reina en mi corazón y solicito el permiso para cortejarla para amarla cuidarla sin tener que ocultarnos de nadie entonces el joven abrió los brazos para hacerle saber a su amada que le estaba esperando mi candy mi dulce amor aceptaría seguir siendo mi compañera durante los caminos de la vida por venir y también la madre de mis hijos candy emocionada solo asintió y ante la mirada atónita de la tía abuela y de los demás presentes incluyendo elisa que estaba que la llevaban los diablos por la envidia volvió a ser la misma chica alegre de siempre llena de dicha y enviando la tristeza lejos se saltó sonriendo tres escalores de una antes de llegar a los brazos de steer y totalmente enamorado la recibió estrechándola y haciéndola gritar los besos iban y venían dejándolo en claro todo cuando ambos estaban juntos eran energía pura simplemente amor solo un destello de felicidad y no habrá tiempo solo sueños solamente yo viviré para hacerte feliz no fue tan difícil dejar sus voluntades en claro aunque la señora elroy al principio como que se oponía no tardó en aceptar la relación al igual que el líder del clan andri quien no objetó nada y más se ofreció a darle su bendición personalmente no hace falta decir lo boquiabiertos que quedaron al enterarse de su verdadera identidad por otro lado patty una vez más superando el instinto de negación y rabia que le nació por candy al enterarse de que era el nuevo amor de steer con el tiempo fue disminuyendo a recordar lo buena amiga que había sido con ella durante todo el tiempo de colegio y fuera de él y que había estado a su lado cuando más la necesitaba por lo que no podía odiarla y al fin y al cabo terminó por desearle su mejor en buenos términos las hojas de los árboles cayeron llegó un invierno y luego otro muchas primaveras y veranos donde estir y candy lograron llevar a cabo sus planes a largo plazo y pudieron formar una familia siempre junto los dos el uno al lado del otro durante el resto de sus vidas transformándose en unos de los miembros más queridos en toda la historia del clan y en leyendas con el tiempo a pasar a las cuales admirar la mansión de las rosas de las afueras de Chicago como era conocida Letwood fue vendida en la época de la gran recesión aún existe hasta nuestros días pero se ha transformado en un recinto hotelero y de la antigua edificación ya poco nada queda más los bosques aledaños guardaba memoria de dulces historias pasadas y en uno de sus árboles uno de los más frondosos junto al lago cerca de donde decidieron darse su primer beso siempre reposarán unos nombres tallados en medio de un corazón Candy y Stier Belén Moonlight Girl 1986 Guerra Florida 2013 esta es una increíble historia de Moonlight Girl 86 como hubiera sido si Astrid y Candy se hubiesen enamorado Moonlight Moonlight Girl 86 narrado por El Príncipe de la Colina y nos vemos en otro increíble episodio en otro video impresionante mejor dicho eso fue increíble eso fue impresionante es que aquí estoy es que nos vemos en el siguiente episodio chicas las espero sin falta la que no llegue es porque es irresponsable pero yo sé que todas ustedes son magníficas y ahí están Dios me las bendiga se cuidan y muchas bendiciones y prosperidad y salud y familia salud a toda su familia les deseo lo mejor a toda su familia y a los chicos pequeños de la casa y a la mascota y sobre todo que haya mucha armonía paz y que sean felices y nos vemos en la siguiente en la siguiente historia de Candy Candy con el Príncipe de la Colina los espero